Bienvenidos al canal Juega Mesta con un nuevo reto, Terminal Contra de Nessie Morir Los retos se practican en vivo por mi canal de Twitch, les dejo el link en la descripción No olvides que si te gusta el video puedes dejar tu like y suscríbete al canal Besos y abrazos a todos y adelante con el video Agarramos la R, que es para disparar más rápido Esta es el spread Que mal ahí, a ver si pinche máquina me deja matarla Y se supone que pasando esto ya debería llegar, pues allá No debería tener tanto pedo en ninguna otra parte Pero, me sigo muriendo bien estúpidamente Oye, por si esto ya oscureció aquí Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Ese tipo de cosas Estamparme en el pinche En el campo eléctrico ese Nunca me pasa Y por eso me morí en el intento pasado Lento pero seguro Dirían por ahí Las cascadas Las cascadas Uy Ostras Bueno, no me tardé tanto en agarrar la plataforma Si debo de llegar arriba sin pedos Nooo Están perdiendo No alcancé a agarrar la plataforma de venida Que hay que hacer de vuelta Estamos aquí ya con el boss Del stage Tres Las cascadas Que me tiene entrada A la base del alien Vamos al stage 4 Que es la base Número 2 ¿Cuándo eramos? Aquí es cuando la morir Está bien Pendejo Ahora sí Vamos a Ponernos acá Un poquito más serios Más Más serio Maté al monito rojo Y no me dejó El arma Acabado Así es como se separa El arma Que mal Que mal Que mal Que mal Aquí estuve Mucho brinco Para destruir Ese Ese Esa madre Quiero Que lo pienso Que eso Supone que son Las cosas Que destruyen Chinga No se murió Los pinches speedrunners Lo matan así De que en un pedo Pero en un pedo No se como le hacen Esta madre Tiene como que Un Una forma De disparar Las red Más rápido Pero la verdad No se como le hacen Los guayas Stage 5 Snowfield Aquí es donde Los pinches Jorabaditos Se ponen Todavía más Cagantes Mira Esos pinches Pinches Hispanos random Que se avientan Ok Vamos bien Híjole Dije Vamos bien Esa es la frase Prohibida Vamos bien Y vamos por el segundo Carrito Tiene una moto Bueno Una torreta Tengo que recordar Las cosas Porque luego Ando avanzando Así Se me olvida Y me mata Torreta Vamos a la stage Stage 6 El campo Energy Zone Perdón Sin duda Es la más chida De toda La rolita Esta Jame Estos noles Se ponen De repente Todas Intensas Lo malo De la canción Es que dura Un poquito Y se repita De volada Lo malo Pártate achievements Eso no te va a comprar Malditoئ No te va a comprar Lo malo No te va a comprar Que te va a comprar Allá Lo malo Uy wey, dale que te pesca maldito gordo Stage 7, hangar El hangar Esperamos los picos, contamos ese para que no la queremos Y brincamos El carrito, pensé que no iba a venir Y aquí con el poder nos vamos hasta bien lejos Está bien lejos Torreta, no, siguen estos weyes Uno en uno Otra torreta Otra torreta Otra torreta Uy Torreta Estamos a un nivel A un nivel, a un nivel de pasarlo sin perder vida Alien lejos Venga, venga, venga Aquí el único, lo único, el único pedo es con el jefe Los aliens que salen a veces, a veces este Los aliens que salen del techo a veces te complican toda la vida Uy, bien, 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 bien El techo El lobo se lo acaba de terminar sin perder ninguna vida Paranam, 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 paranam El intento número 8 creo que era Pam, 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 pam Felicidades Has destruido la vía roja Del halcón rojo Y has salvado el universo Considérate Un héroe Uy, yo pensé que me iba a tardar más, eh Bueno, ahorita lo voy a practicar entonces con otro Muchas gracias por ver el video Te vuelvo a recordar que estamos en Twitch Para que me veas en vivo y te pases a cotorrear ahí con la banda Recomiendo algún reto que quieras que haga Te dejo más contenido de mi canal de Gameplays Y nos vemos hasta la próxima Chao